Señoras y señores, el mejor equipo de la Argentina, aquí está en la cancha, aquí está Vélez Arfiel. Extraordinario Vélez. Señoras y señores, aquí Vélez Arfiel en la cancha. Hasta que digo una cosa, en esta lucha nacional argentina, entre boca de truendo, juegos artificiales, estos papeles planteados, estos papeles blancos, blancos, ¿no? La verdad es que Quintana está más lindo, porque fue emocionante la salida del equipo argentino. Además, yo no sé si está mal, además, la particularidad de lanzar tantos papeles al aire y que ninguno esté dentro del campo de juego. Normalmente caen todos sobre las áreas, se demora el comienzo del partido hasta que son quitados, pero, la verdad, si lo programaron, está fantástico. Hasta el viento juega a favor, Fernando. Allí va, Javier Cubero, que lo llama Baro Vero, formando Peñarol. Peñarol, aquí está Vélez. Y Peñarol. El campeonato argentino no terminó. Vélez es puntero, ¿no? Vélez es puntero con 30 unidades, lo sigue Lanús con 29. El campeonato uruguayo. Resta una fecha, Mariano.